La Palabra del Señor La Palabra del Señor Número uno Número dos, queridos amigos, queridos hermanos En la medida en que nosotros Nos dejamos tocar por la gracia de Dios Vamos descubriendo Que el Señor nos llama a un compromiso Entonces queridos amigos Tenemos que escuchar esta Palabra de Dios Porque justamente nos dice que aquí a Matías Le están asociando A el equipo de los once Porque Judas había traicionado Pero ahora es el Señor Entonces el que los vuelve A llamar a vivir en comunidad Y por eso les dice Bueno, elijan, vean Sobre quien cae la suerte Para que pueda completar Porque el número doce Ya sabemos el número cabalístico Numérico de la Biblia El número doce significa lo total Lo completo Tres veces cuatro Es decir, el todo A lo máximo Y ahí estamos los doce Entonces para formar el equipo Y el plantel de Dios Después rezaron así Tu Señor que conoce los corazones de todos Indícanos a cuál de los dos eliges Para ocupar el puesto de este ministerio apostólico Que Judas abandonó Para marcar al lugar que le corresponda Su muerte tocó a Matías La suerte, perdón Tocó a Matías Y fue incorporado a los once apóstoles Esta suerte quiere decir entonces Que la fuerza del Espíritu Santo Es quien está eligiendo Tenemos que estar atentos Para poder responder a esta suerte Que nos toca también hoy a nosotros Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén